Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tigres pagará una millonada por Fernando Gorriarán. Luego de que los Tigres hicieran un cambio de entrenador de manera inesperada, ahora tienen tiene la opción de reforzarse con uno de los mejores jugadores de toda la Liga MX, pues van con todo por Fernando Gorriarán del Santos Laguna. El equipo felino busca reforzarse a toda costa, pues en su último torneo no lograron nada de lo que esperaban y terminaron fuera en una fase muy temprana del torneo, a diferencia de lo que en teoría deberían hacer con su plantilla. Con un nuevo proyecto deportivo de la mano de Diego Kocka, ahora buscan lograr obtener un nivel ofensivo más grande y un control del mediocampo que les ayude a ser amplios dominadores de la competición mexicana. Hasta el momento, no se sabe si este será el único fichaje que hagan, pero han empezado el mercado con el bombazo de todo México, comprando uno de los jugadores mejor valuados por todos los equipos del país y en La Verdad Noticias te contamos todo. El centrocampista uruguayo que no acudió al Mundial, donde su selección fue eliminada en fase de grupos, ya se encontraba entrenando en la comarca lagunera, pero parece que tendrá que hacer las maletas de manera inmediata para irse al norte. Se dice que el precio por el cual se irá la Sultana del Norte es cercano a los 13 millones de dólares que pedía el Santos por dejar ir a su mejor elemento de los últimos años. América hace tiempo se descartó de la puja debido al alto precio. Por otro lado, Santos Laguna debuta frente al Atlas en la Copa Sky. Santos Laguna jugará la Copa Sky, que se disputará durante diciembre como preparación rumbo al torneo Clausura 2023 y su primera confrontación será ante el Atlas el día 13 a las 9 horas. Se están afinando todavía detalles de la competencia, pero ya se ha dado a conocer parte del calendario de este torneo que se ha organizado para que los equipos aprovechen la larga pretemporada que realizan a causa de la celebración del Mundial de Qatar. Esta copa se llevará a cabo del 12 al 30 de diciembre. Se armaron dos grupos, en el a se ubica América junto a Cruz Azul, Pumas, Toluca y Necaxa. El B tiene a Chivas, Atlas, Tigres, Santos y Mazatlán FC. Hasta ahora se ha confirmado que el 12 de diciembre Necaxa enfrenta a Cruz Azul a las 7 horas y Santos y Atlas lo harán a las 9. Otro partido programado y donde tendrán actividad los laguneros se llevará a cabo el 19 de diciembre ante Chivas a las 9 horas. El día 23, Santos Laguna estaría enfrentando a los cañoneros del Mazatlán FC a las 9 horas. Los primeros lugares de cada grupo jugarán la final del torneo el 30 de diciembre a las 8 horas en la cancha del Estadio Jalisco. Los guerreros del Santos Laguna debutarán el próximo domingo 8 de enero enfrentando a los Tigres de la UANL en la cancha del territorio Santos Modelo, en lo que será la jornada 1 del campeonato. Ahí, los dirigidos por Eduardo Fentanes buscarán continuar siendo fuertes en casa ante unos Tigres que tendrán el debut de Diego Martín Coca como su nuevo entrenador, el cual fue anunciado con bombo y platillo tras haber ganado un bicampeonato con los rojinegros del Atlas. Para finalizar, Rodrigo Bovarín interesaría a Santos Laguna para reforzar su ataque. Rodrigo Bovarín finaliza contrato con libertad en diciembre de 2023. El media punta, nacido en la cantero de Guaraní, no renovará con el gumarello. El futuro del jugador será el fútbol mexicano. El futuro de Rodrigo Bovarín en la temporada 2023 será el extranjero. El futbolista finaliza contrato con libertad en este diciembre y no renovará. La prioridad del media punta de 25 años es emigrar y el próximo destino sería el fútbol mexicano, en concreto con el Santos Laguna. Rodrigo Bovarín dejaría libertad su contrato vence en este diciembre. Su destino sería el fútbol mexicano, reveló el periodista de ABC, Wilson González.